Como estamos hablando de catequesis, quiero recordar que lo que vamos a decir hoy, como casi prácticamente todos los días, se dirige expresamente a la enseñanza o transmisión del cristianismo. Y hoy vamos a aclarar unos conceptos que son esenciales, puesto que, espero que todos sepamos, que el cristianismo, a pesar de que lleva dos mil años en la Tierra, no ha logrado mucha altura todavía. Es decir, que acabamos de llegar al cristianismo. Y esto es importante porque si alguien piensa que el cristianismo ya ha dado su altura, ya ha logrado lo que debía lograr, está claro que hablar del cristianismo y hacer catequesis significará sencillamente transmitir lo que nos han dado a nosotros, es decir, ir diciendo y repitiendo las cosas. Y parece que mucho cristiano hay por ahí que está hablando de cristianismo y se dedica única y exclusivamente a repetir siempre lo mismo. Yo diría que si en algún sistema filosófico o religioso el repetir cosas es siempre equivocado, en cristianismo es además pecado. No se puede repetir nada en el cristianismo, nada, ni siquiera los dogmas. Y como vamos a ver hoy desde el punto de vista de la conciencia, este es el punto de la lección, menos todavía desde el punto de vista de la conciencia. Para ello vamos a partir, como debemos partir siempre, del hombre. Quiero recordar una vez más para aquellos que no tengan práctica de estas cosas, que el cristianismo no es más que la vuelta al hombre. Es decir, ser cristiano no añade nada a ser humano. Lo cual significa sencillamente que si yo pongo un nombre cualquiera, por ejemplo, pongamos el genérico el hombre, homo, del cual vamos a hablar hoy, está claro que aquí no le puedo poner humanus, porque esto es una tautología. Si digo, el hombre es humano, no estoy diciendo nada, estoy repitiendo. Claro que es humano el hombre, si humano está en la definición de hombre. Bueno, pues si ahora pongo al lado de homo, cristianos, también estoy repitiendo, cosa que parece que no entendemos. Un hombre, si es hombre, es automáticamente cristiano, como ya decía Tertulia. O al revés también, un hombre, si es cristiano, es automáticamente hombre. Por tanto, si quisiéramos hacer una definición, una aproximación, tendríamos que decir lo siguiente, ser cristiano no añade nada a ser humano. Consecuentemente, Cristo vino a la Tierra para decirnos que es ser hombre, y nos lo dijo diciéndonos que es ser cristiano. Ahora, hemos de darle unas vueltas más, es que me temo que vamos a navegar hoy si no tenemos cuidado. Digo que Cristo, cuando vino a la Tierra, no nos dijo nada sobre el hombre que el hombre no tuviera dentro ya. Es decir, que ser cristiano, la revelación de Jesucristo, no añade nada a lo que es esencial al hombre. El hombre cristiano, si llega a la máxima altura del cristianismo, a ser santo, por ejemplo, no habrá hecho más que ser hombre en profundidad. Es decir, que se trata sencillamente de que se nos diga hasta dónde el hombre es hombre, o de otra forma, hasta dónde puede llegar al hombre. Lo pondremos pues así. Partimos de la misma palabra otra vez, homo, y le ponemos una línea de historia, ese es el devenir del hombre, y hace un interrogante. ¿Qué es ser hombre? Y eso que parece tan sencillo, bueno, sin complicaciones se puede responder fácilmente. ¿Qué es ser hombre? Pues ser hombre es ser hombre. Ya no tiene complicaciones. Pero, ¿y qué significa ser hombre? ¿Se acuerdan que alguna vez hemos dicho, si le hubiésemos preguntado al hombre paleolítico, de hace dos millones de años, nuestro abuelo, con todos los respetos, ¿quién es el hombre? El paleolítico hubiese dicho, el mono y el león y el perro no son hombres, el hombre soy yo. Y si apareciera ahora este paleolítico, con toda su barba y su pelo y ursuto, ¿verdad? Y sus arcos supraorbitales, así de gordos, de hinchados, la barbilla retraída, un pequeño monstruo, un mono apenas domado, apenas llegado a ponerse en pie, se apareciera por aquí y te dijera ahora, ven acá a nietecito, que te quiero dar un beso. Bueno, esto no te lo diría porque no hablaba, el paleolítico de la primera, del paleolítico inferior no hablaba. Pero te da un abrazo, y te dice además que él es el hombre, es el representante único y típico del hombre paleolítico, el único que hay. Entonces, y si apareciera un poco más tarde, por ejemplo, un griego, este ya tiene más cultura, ¿verdad? Y le preguntáramos quién es el hombre, el griego, lo sabe muy bien, el hombre soy yo, está claro. Y este hombre griego, era totalmente incapaz de volar hasta la luna, o hasta Marte, o de mandar satélites por ahí, de comunicarse por radio, pero era el hombre, el hombre soy yo. y si nos preguntamos ahora nosotros, nos situamos en la tierra, y nos preguntamos, ¿quién es el hombre? Está claro que el hombre somos nosotros, ¿verdad que sí? Nosotros somos el hombre. Y si ahora corremos hacia el futuro, en el sentido de esta flecha, y le preguntamos al hombre dentro de mil años, ¿qué nos dirá el hombre dentro de mil años? Pues el hombre soy yo. Entre la distancia, en la distancia que hay entre el hombre paleolítico y yo, es la misma que puede haber entre yo y el hombre dentro de cien o doscientos años. ¿Se acuerdan de Alvin Toffler? Desde que yo nací, han pasado tantas cosas como pasaron antes de que yo naciera. Ahora, es decir, desde que el hombre llegó a la tierra hasta que nací yo, no pasaron más cosas ni más importantes que las que han pasado desde que nací yo, es decir, yo estoy en el centro de la historia. Eso es correr, ¿verdad? Y ahora nos preguntamos y decimos, o sea, que el hombre paleolítico que apenas hablaba, que hacía malamente un instrumento, este hombre es el hombre. Y saltamos a nosotros y decimos, y el mismo hombre soy yo. Y dentro de mil años o un millón de años, ¿cómo será el hombre si en sesenta años han pasado más cosas y el hombre ha corrido más que en dos millones de años? Si esto va así, dentro de sesenta años más, nosotros seremos paleolíticos. Y ahora se entiende la pregunta. Entonces, ¿quién es el hombre? Desde luego, una cosa es clara, nadie puede decirlo como terminal. El paleolítico puede decir, yo soy el hombre, sí, el único que conocemos en el paleolítico, pero el hombre terminado, no. El griego pudo decir, yo soy el hombre, y era verdad, pero el hombre final, el hombre cuando llegue a su máxima altura, soy yo, el griego, no. Y hoy nos preguntamos otra vez, yo soy hombre, pero hombre terminal, no. El hombre cuando llegue a su máxima altura, no será como yo. Y posiblemente, ciertamente, será más diferente de mí, que lo soy yo, del hombre paleolítico. Es decir, del primer clan de monos que llegaron puestos de pie a pensar. Bueno, tenemos una constatación. Es decir, que el hombre, cada vez que le preguntan quién es el hombre, sabe contestar, el hombre soy yo. Parece que a lo largo de la historia, y hoy concretamente, el hombre tiene muy claro, no sólo que el hombre es él, sino que toda posibilidad del hombre está en él. Yo soy el hombre ideal. Más allá de mí, ya no hay hombres. Esto es lo que pensamos, más o menos, ¿verdad? Nos está costando aceptar que a lo mejor dentro de 100 o 200 años, nuestros nietos serán absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Ya han visto desde la historia del tiempo de Hawking, que hay que leer, que hay que leer que vale la pena. Ahora estamos a punto, claro, del año 2000, siempre del año 2000. Estamos a punto de dar la vuelta total a la humanidad, de forma que dentro de unos años, las cosas serán absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. No solamente porque lo podemos comunicar todo, y lo podemos saber todo, y podremos hacer trabajos en casa, según nos apetezca, a través de ordenadores, que nos darán órdenes, o podemos hacer cursos universitarios con los mejores profesores del mundo, sino que es que además, hoy ya estamos en la posibilidad, y eso trae problemas morales, que ahora hemos de ver, en la posibilidad de fabricar hombres a nuestro gusto. Hombres clónicos, por ejemplo. Yo diré, ahora me servirían, me interesaría tener, pues, dos enanos que me lavaran los pies, sin problemas. ¡Clin, clin, clin! Te lo fabrican. Y te lo fabrican más rebajaditos de aquí, de forma que jamás lleguen a la huelga del 14 de diciembre. Naturalmente. Y ahora yo quisiera un media docena de hombres que me, pues, yo que sé, que me cuidaran la casa, pero sin problemas. O sea, te los programan, de forma que su trabajo es barrer la casa, arreglarla, y no pasan de ahí, ni apetecen nada más. ¡Qué brutalidad, verdad! Una brutalidad de que fabriquemos hombrecitos, los medio hagamos, los calculemos bajitos, que nos sirvan de esclavos. ¡Qué brutalidad! Hay una solución. Hay una solución. No se trata de coger hombres y decapitarlos, degradarlos un poco, para que nos sirvan sin problemas. Podemos hacer al revés. Cogemos monitos y los elevamos. Y ahora es lo mismo que los hombres, y ahora tenemos problemas humanos, como son monos. Son monos sublimados, en vez de ser humanos degradados, monos sublimados, también nos sirven, nos lavan los pies, nos limpian los dientes, o lo que sea, sin problemas, de huilgas ni de sindicatos. Bueno, estos son sueños, son sueños, pero que se pueden hacer ya, o casi, casi. Con lo cual, uno está pensando, y eso es terrible, y quién dirá cuándo y cómo y dónde se fabrican hombrecitos. Ahora lo decían los matrimonios, pero ahora lo dirán, los gobiernos, qué garantía tengo, yo de que el presidente del gobierno me diga, ahora fabricaremos dos millones de españolitos de segunda categoría con un cerebrín pequeñito, los tendremos a disposición para llevar nuestros autobuses y no pasen de ahí. ¿Quién lo dirá? Los sabios. Bueno, es que sucede que la sabiduría esté realmente complicada porque los sabios, hoy poseemos una gran sabiduría, sin duda, pero que no sirve para matarnos. La última palabra en sabiduría hace unos años era la bomba atómica y sirvió para matar doscientas mil personas de golpe. La bomba atómica en Herosimo. Los sabios, los gobiernos, la gente honrada y quién dirá quién es honrado. Es decir, que el hombre que viene, que no somos nosotros, es el que viene, es un hombre que va al encuentro de sí mismo, de la humanidad, dentro de unas dimensiones que hasta hoy nadie había sospechado. Ni el paleolítico, ni el griego, ni el hombre del siglo XX. Vamos a hacer un poquitín de historia y veremos por dónde sube el hombre. Hacemos historia de peldaños estratificada y ponemos el hombre primero, el que soporta el peso de la humanidad, este, que sería el paleolítico. Este hombre primitivo se llama Homo erectus. Con lo cual, estamos diciendo, es el primer hombre, el primero que podemos interrogar, estamos diciendo qué opinamos que el hombre puesto de pie es el hombre. O mejor dicho, todavía, el día en que el mono se puso de pie, pudo pensar y se hizo el hombre. Claro, es que puesto de pie significa mucha importancia, porque hasta ahora, todavía hoy, los animales arrastran su cabeza y sus ojos a ras de suelo y ven poco. En cambio, un animal que es capaz de ponerse de pie y mirar como nosotros, la altura de metro y medio a la cual llevamos los ojos, hace que dominemos el mundo y que podamos coordenar el mundo por etapas sucesivas, por visiones superpuestas. Es decir, que el primer pensamiento ordenado posiblemente se debe a la postura de pie. Es posible. La antropología parece que va por ahí. Bien, Homo erectus. Es decir, que el Homo erectus, el estar de pie, es lo que hace que el hombre, salido de la selva, pueda ir ordenando unas pocas ideas, que uno puede expresar demasiado bien, porque no habla, pero que por lo menos va pensando. He dicho que el Homo erectus tiene además la ventaja de, no solamente de ir de pie, sino de ir alejado del suelo y de poder ordenar el cuadro de las cosas que ve, de tener ideas de conjunto. Con lo cual diremos que ha nacido el primer hombre. El hombre, pues, es aquel ser que es capaz de pensar. Desde luego, habrá que decir que para aquellos que no estén acostumbrados a lo que estamos diciendo, hemos de recordar otra cosa. Pensar linealmente, pensar dos o tres cosas seguidas, esto lo puede hacer el mono y lo hace. Pensar en el hombre es pensar y reflexionar. Es decir, pensar una cosa y ser capaz de pensar lo pensado. Yo pienso que dos y dos son cuatro. Esto es un pensamiento. Pero luego tengo la capacidad, como erectus, que soy, de volver sobre mi pensamiento y decir, yo he pensado que dos y dos son cuatro. Un pensamiento. Pero cuando he pensado que dos y dos son cuatro, he pensado bien. Ahora pienso en mi pensamiento. Y esto es hasta el infinito. Y digo, sí, cuando he pensado que dos y dos son cuatro, he pensado bien. Y ahora vuelvo otra vez a ver mi pensamiento. Y cuando yo digo que he pensado bien, cuando he pensado que dos y dos son cuatro, he pensado bien. Ya no se da dos y dos son cuatro, sino del pensamiento reflejo. He pensado bien cuando he dicho que dos y dos son cuatro y puedo contestar la tercera vez. No, creo que no. Otra pregunta. ¿Y cuándo he dicho que creo que no he pensado bien cuando he pensado que dos y dos son cuatro? He pensado bien. Y así sucesivamente. Esta capacidad de coger el pensamiento y darle vuelta al pensamiento, enfocar el pensamiento sobre sí mismo, esto se llama reflexión y esto es lo típico del humano. Este Amor Ectus aporta de ir de pie y de poder coordenar cosas y reflexionar, criticar su propio pensamiento, llegó pronto a ser una segunda etapa el Homo Faber. Bueno, tampoco es gran milagro. El Homo Faber es el hombre, pues, fabril, pero no de fábrica. El Homo Faber significa instrumentalista, el que sabe hacer instrumentos, con lo cual es un largo paso. El hombre que fabrica un instrumento es aquel que es capaz de, claro, entra en batalla o en lucha con un león o con un semejante, con otro hombre. Y si es a base de puños, el puño más fuerte es el que vence. Pero el hombre descubrió que si tú sabes que vas a enfrentar con uno más fuerte que tú, con tal que, en vez de manejar el puño aquí, a 40 centímetros, a 60, lo manejes a 120, un palo, por enano que seas, le puedes al gorro. El caso de Caín y Aver, con una quejada de burro lo mató. La quejada de burro añade fuerza, es el instrumento. El hombre es capaz de fabricar instrumentos, es decir, no solamente de pensar, sino de pensar cómo hará para que, en tal circunstancia, las puertas se le multipliquen. Bueno, pues el hombre Faber, el hombre capaz de fabricar instrumentos, el hombre instrumental, ya saben que los instrumentos hoy en día son determinantes para el hombre, por ejemplo, los liqui que excavan en Etiopía, siempre para ver si los huesos que están manejando de alrededor de dos millones de años son huesos humanos o son homínidos solamente, van buscando en torno a los huesos instrumentos. Si hay instrumentos, ciertamente será por sabido que son hombres los que los manejaban. Si no hay instrumentos, no es nada así. El fuego, por ejemplo, donde hay cosas quemadas, ciertamente hubo instrumentos. El instrumento llegó a ser de tal categoría que en el Neolítico, este hombre Faber, inventa la rueda, posiblemente el invento más trascendental de toda la humanidad, tan trascendental que todo va sobre ruedas. Supriman ustedes la rueda hoy y quedamos todos paralizados, pero todos, la luz misma, no tendríamos ahora luz. No podríamos hablar, yo no hablaría sin ruedas, ni ustedes me entenderían, por lo menos a través de instrumentos. No, la rueda lo hace todo y parece que fue circunstancial el invento de la rueda. Quizá puliendo un cuadrado, el hombre vio que, y de golpe se dio cuenta, claro, la cosa rodando jamás termina, es el infinito la rueda, la primera idea de infinito. ¿Hasta dónde puede rodar una rueda? Hasta siempre. Las cosas tienen final, la línea tiene final, lo redondo no tiene final, en absoluto. Así que el homo Faber ha dado un paso más y muy serio. Ya estamos acercándonos mucho a nosotros. Después de Faber viene el Sapiens. Lo curioso es que este Sapiens somos nosotros. Después de Cromañón ya el hombre es Sapiens. Y se ha inventado la palabrita el, modestia aparte. Yo soy homo Sapiens. Notar que todo esto, esto es importante para lo que vamos a decir ahora del cristianismo, todo esto supone el anterior. El homo Faber se monta sobre el Erectus y el homo Sapiens se monta sobre el Erectus y sobre el Erectus. Si el Erectus se quita, si perdemos la erección, entonces todo esto se va para abajo. El homo Faber supone el Erectus, el Sapiens supone el Faber. Y este Sapiens se puede llamar Sapiens porque maneja instrumentos y porque camina de pie. Lo que pasa es que desde Cromañón y sobre todo desde que aparecieron las culturas, Babilonia, Grecia, Egipto, Roma, el homo Sapiens ha ido dando a entender como el Sapiens de hoy que de ahí no se pasa. Más que Sapiens, ¿qué quieres ser? Si eres sabio ya, el hombre sabio, ya no permite más altura, ¿verdad? Y veremos que en este momento de Sapiens es cuando aparecen las culturas, aparece el cristianismo del cual vamos a hablar enseguida. Pero hemos de tener muy claro que tanto este cuando era el único, como este, como este, cuando están en su altura se creen ser el último. Este es el hombre en aquel tiempo. Este es el hombre en aquel tiempo. Este es el hombre en aquel tiempo. ¿Se puede pasar más allá de Sapiens? Ya no. Ya no. Hemos tocado el techo ya. ¿No se puede pasar más allá de Sapiens? No, porque lo que hace que el hombre sea hombre es justamente su capacidad de reflexionar, su sabiduría. Luego, Homo Sapiens es el final, el que explota todos los instrumentos e inventos de los anteriores, los conjuga, los compone y se hace un hombre prácticamente infinito. La última palabra de hombre, Homo Sapiens. Los riegos, los romanos y nosotros mismos hemos pensado mil veces que el Homo Sapiens, que somos, no se superará. Últimamente, hace trescientos años en Francia apareció la diosa Razón con dejar el racionalismo y hemos dicho que además Sapiens es, no solamente Sapiens es lo último, sino que Sapiens es la razón. El hombre sabio lo es por la razón. Es decir, que el hombre más hombre es el Homo Sapiens y el hombre que es más hombre porque es Sapiens es además Sapiens por la razón. y ahí no vamos a pasar. Bueno, y ahora, justamente ahora es cuando nos damos cuenta. Un momento, que Sapiens sea la última palabra en hombre, Sapiens racional, no es nada claro porque ahora descubrimos hace unos pocos años que Sapiens racional puede emplear su sabiduría racional para exterminarse a sí mismo. apuntamos estado, menos mal que ahora se desmantelan los cohetes con cabeza atómica, pero nos podían destruir 14 veces o 40 veces o cuántas veces. El mundo estaba en manos de un botón rojo y ese botón podía destruir el mundo 40 veces, no una vez, por si fallaba una vez. O sea que Sapiens piensa bien, hemos de poner cabezas atómicas de forma que se falla la primera y por imposible la segunda y por imposible la tercera y por imposible la 39 por los 40 tengamos la capacidad de destruir el mundo y al hombre y que al final nos quede un day after el día después el arrase final. O sea que el hombre Sapiens con su racio es capaz de autodestruirse, es decir, no es Sapiens. No es Sapiens. Si el hombre es capaz de hacer con su saber aquello que no le conviene, este saber es un saber que no conviene. o el saber no es la última palabra cuando se trata del hombre. Y ahí estamos. Ahora hemos descubierto, aparece, este viene tímido, muy tímido porque acaba de aparecer, todavía no lo han hecho, el vestido, es el Homo Ludens. Esto se está poniendo de moda. Lo curioso es que se habla mucho ahora de cosas lúdicas y lo lúdico y me da la impresión de los que hablan de lúdicos son Erectus más o menos porque no saben por dónde andan. Ludicus es algo muy serio. Por eso he hecho la gran excursión que hemos hecho de casi media hora por todos estos hombres. Ludens que acaba de aparecer es el hombre que está por encima de Sapiens que era la última palabra durante siglos, que está por encima de Faber y que está por encima de Erectus. Es decir, el Homo Ludens no es un Erectus que juega, el Ludens es jugar, Ludo es jugando. El Homo Ludens no es un Erectus que juega, un Erectus que juega no es Ludens, es un Erectus. Cuidado. Ni es un Faber que juega, un Faber jugando es un Faber jugando, pero no es un jugante, que es lo que ahora veremos. Es sustantivo, estos adjetivos se hacen sustantivos rápidamente. Y Sapiens si se pone a jugar no será un Ludens. Un Ludens no es un Sapiens jugando, es un Super Sapiens jugando, es lo que viene después del Sapiens. Luego, mil Sapientes jugando no son un Ludens. Como mil Erectus haciendo de Faber si fuera posible no serían Faber. Como mil Faber haciendo de Erectus no son Faber. es una, es, configura al hombre este adjetivo. Homo Erectus es Erectus lo que define al hombre como Homo Faber es lo que define al hombre. Bueno, pues Ludens cuando llegue, que está llegando, es lo que le define al hombre. El ser jugador, juguetón, Ludens. Ahora veremos por dónde va el tema. Pero repito, no es Sapiens Ludens, no es Sapiens Ludens, es Sapiens que a fuerza de sudar ha parido el Ludens. El Ludens es Sapiens como es Faber como es Erectus pero no es el terminal, está por encima. Es decir, que si ahora todos nosotros nos pusiéramos a jugar, como explicaré, no seríamos Ludentes todavía. ¿Por qué? Porque el Ludens viene y viene tímido y lo veremos dentro de, yo qué sé, de 20 o 30 años, del año 2000, por decir una fecha. ¿Y qué es lo que hace que el hombre sea Ludens? Ahora intentaremos la descripción y vamos enseguida a la catequesis. Es evidente que para los catequistas si catequizan un Erectus habrán de adoptar una terminología de Erecto, ¿verdad? Claro. Y si catequizan un Faber, pues terminología de Faber. No hay ustedes al Faber que maneja la rueda con términos de Erectus. A ver, se ha reirado usted. ¿Por dónde me verás tú ahora con esas palabras? Y no va a dar ya a un Sapiens con terminología de Faber. Ven ustedes como siempre hay que renovar las instrucciones que hemos dicho al principio. Y parece que los cristianos que están instruyendo, pues están instruyendo a Fabri o están instruyendo a sapientes. Sin más, estamos repitiendo siempre las mismas cosas. Qué ridículo sería que viniera ahora Erectus a explicarnos a los sapientes cómo se va por el mundo. Mira, guapo, dos millones como tú no me tosen a mí, no te preocupes. ¿Verdad que no? ¿Pero es que estamos haciendo cada día lo mismo? Estamos en una época aquí en la frontera entre, en un momento en que se engendra un hombre nuevo, el homo Ludens, y seguimos tratando con sapientes. Y sobre todo cuando se trata de cristianismo, que es el que lleva al hombre a su extremo, ¿ven? ¿Quieren que adelante una idea? ¿Qué es lo que hizo que Erectus pasara a Faber? El ser cristiano. ¿Qué? Saltaban dos millones de años para Cristo. Ser cristiano es volver a la raíz del hombre. Es coger al hombre por su gogollo y tirar de él hasta que evoluciona, hasta que se estira. Y lo que hizo que Faber pasara a sapiens es el cristianismo. Y lo que hace que sapiens pase a Ludens hoy es el cristianismo. No la religión cristiana. No, 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 no. El empuje divino que lleva el hombre dentro de sí, sobre el cual nos llamó la atención Jesucristo. El hombre puede ir para adentro, mirar para adentro y decir, yo soy un hombre. Y uno sabrá qué dice. En cambio, Cristo te dice, tú mira para adentro y vas a descubrir que dentro llevas puertas que te están haciendo ser el que eres pero que cuando vayas siendo más el que eres cada vez te empujarán más estas fuerzas. ¿Ves? La fuerza, la manera de matar la fuerza es parar la fuerza. Es decir, yo soy Faber y me basta. Así la fuerza me empuja. Pero cuando dice, no, no, yo quiero que la fuerza empuje, bueno, pues te llevará de Faber a sapiens y cuando seas sapiens tú dices, quiero que siga empujando la fuerza. La fuerza empujará y saldrá el Ludens, por ejemplo. O el hombre que eras ayer a los 30 años y que ahora a los 40 ya no eres el mismo y ha sido el empuje de una fuerza infinita. Esto se llama Dios. ¿Qué llevas dentro? Por eso Cristo vino a decirnos con el dedo, mirad para adentro y os daréis cuenta de que el hombre dentro de sí mismo es infinito. Pascal decía, el hombre supera infinitamente al hombre. el hombre que podemos llegar a ser está a una infinita distancia del que estamos siendo. Es bueno que sapiens lo sepa, el guapo. El hombre que estamos llamados a ser y que podemos ser, esto ha sido Cristo que nos lo ha dicho, supera infinitamente al hombre que estamos siendo. Cuando logres la meta de sapiens ya por el horizonte viene otra meta y cuando llegas a la meta de Ludens ya por el horizonte viene otra meta y siempre llegarás a una meta pero siempre será penúltima, nunca última porque la meta que tú deseas a la cual caminas es una meta de infinito. No termina nunca. Con lo cual estamos diciendo lo seriamente que comprometen estas verdades. Es decir, que lo que estamos siendo no es lo que debemos ser. Que lo que debemos ser está a infinita distancia de lo que estamos siendo. Que dentro de nosotros llevamos montones de fuerzas que están aullando dentro para que les demos salida y las tenemos arrojadas. Es decir, hay empuje de hombre por dentro que conquistaría doscientos deberes ahora mismo y no los conquista porque lo tenemos arrojado aquí dentro. El hombre que soy no se contenta con el hombre que estoy siendo. El hombre que soy de verdad empuja y rompe desde dentro el hombre que estoy siendo siempre hacia más arriba. Esto es el cristianismo. Cuando alguien dice no, el día que el hombre se dice mucho hoy, el día que el hombre tiene un pan, un trozo de pan que llevarse a la boca y una justicia administrativa y una justicia equitativa de distribución entre los humanos, la humanidad será feliz. Oye, esto era el abuelo de Erectus el que lo decía. El que lo decía. Y el abuelo de Erectus era póngido. No era humano. Erectus es el primer humano. El abuelo de Erectus no es humano. Y hoy estamos ciertos humanos hablando y diciendo bobadas anteriores a Homo Erectus. El día que el hombre tenga un pan que llevarse a la boca será feliz. El día que el mundo impere la justicia el hombre será feliz. El día que la paz domine la tierra será feliz. Esto es hacer el hombre a la dimensión de los enanitos que decíamos antes, rebajados. No. Cuando el hombre lo tenga todo querrá más. El hombre es insaciable. San Agustín lo dijo de una forma increíble. Tú nos hiciste para ti, Señor. Y este ti de Dios es el infinito. Nos hiciste para ti, Señor. Y andaremos inquietos y requietos, dice él, sin paz, turbados, así, nerviosos. Andaremos y requietos siempre hasta que lleguemos a ti, que es el infinito. Pero este hombre ¿por qué no se contentó? Uy, porque por dentro lo empujaban. Fíjate qué maravilla. ¿Por qué no somos erectus? Porque los erectus no se contentaron con lo que tenían. ¿Y por qué no se contentaron? Porque alguien empujaba por dentro que erectus no lo sabía decir, evidentemente. Y Faber, ¿por qué no es la última palabra ya? Porque Faber, siendo Faber, sintió que lo empujaban de dentro y siguió caminando y llegó Sapiens. Y Sapiens ha dicho que ahora estamos en el peligro. Sapiens dice que él es la última palabra. ¿Por qué no es la última palabra Sapiens? Porque Sapiens, si no ha matado los gritos que lleva en su interior, sigue ambicionando más de lo que tiene. Más de lo que tiene. Y por tanto, apunta ya al hombre del cual he de hablar a continuación. Es decir, que Jesucristo en realidad no hizo más que venir a decirnos lo que estamos diciendo. ¿Sabes por qué no eres tú un erectus? Bueno, lo somos, esto supone siempre el interior, pero ¿sabes por qué no paras tú en erectus? Porque erectus era un descontento. Ahora, y eso lo llevas tú dentro. ¿Sabes por qué no paras en Faber? Porque Faber era un descontento, un revolucionario. Eso es Cristo que lo lleve como con el dedo en el cogollo del hombre. No dice, podría haber dicho Cristo, a lo mejor algún cristiano lo piensa y cuidado con el catecismo. ¿Sabes por qué el homo erectus, el animalete ese de hace dos millones de años no se quedó emberrido? ¿Sabes por qué? Hombre, porque vino Jesucristo y nos bautizó. Eso da a entender que viene de fuera. Cristo nunca viene de fuera, viene de dentro. ¿Ven? Por tanto, Cristo no viene a decir, mira, erectus, si quieres ser Faber, ¿qué le pondrían? Pues bautízate. No, no. Erectus, ¿quieres ser Faber? Suponiendo que Erectus hubiese sabido que había Faber por ahí, por venir. Erectus, ¿quieres ser Faber? Pues, no pongas freno a tus apetencias. Te empujan de dentro, abre puertas y llega Faber. Y llega Faber. Y llega Faber, recién estrenado, ¿quieres seguir adelante? Sí, pues, no cortes. Tú abre puertas y llega Sapiens. Y ahora estamos en Sapiens. ¿Tú quieres seguir siendo Sapiens? ¿Quieres quedar ahí? ¿Crees que eres la última palabra? ¿O quieres continuar? ¿Quieres continuar? Pues abre puertas, te empujan de dentro, deja que te empujen. Es decir, que el cristianismo nos ha enseñado, no nos ha dado desde fuera, nos ha enseñado quiénes somos por dentro. Y esto se dice en la expresión de Cristo que ya cité el otro día de Calcedonia. Cristo es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Un hombre no puede ser hombre verdadero si Dios no está por dentro. Claro, el infinito que empuja siempre hacia arriba o hacia más allá. Y es sabiendo Cristo. Cristo es el modelo, el modelo de los hermanos, que somos nosotros y en él se define en Calcedonia 451 que es hombre verdadero porque es Dios verdadero. Con lo cual se dice que Cristo es un hombre total y completo. Ya dije que el imperio romano así lo ratificó, ¿verdad? Pilato, sin saber lo que decía, otros sapiens que no saben lo que dicen. Lo saca afuera, Pilato a Jesús dice, Eche homo, este es el hombre. Fíjate, no era ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, el hombre, el que ambicionamos todos, el que ya ha llegado a Dios. Nosotros caminamos a Dios y estas son las etapas de nuestro camino. Cristo ha llegado ya a Dios. Cristo es Dios. Y ese Dios que es, es el que le hace ser hombre de verdad. Así es la grandeza del hombre. La vocación del hombre es infinita y por debajo del infinito el hombre siempre estará descontento. Nos hiciste para ti, Señor, y andaremos irrequietos hasta que descansemos en ti. Bueno, he entendido esto, ahora será fácil añadir dos palabras y luego descansamos un poquito y hacemos el final de la lección que es lo más bonito. Vamos a Ludens. He dicho que Ludens no es solamente un adjetivo que añadimos al, al sapiens, por ejemplo. El hombre ahora está jugando. No, el jugar configura al hombre. El hombre que es capaz de jugar es diferente, es superior a sus antecesores. ¿Qué es Ludens? Ludens es, bueno, pues jugar. Ya se empieza a entender. Ustedes ven que sapiens ha organizado las cosas de una manera curiosísima. Sapiens es muy serio. Buenas computadoras que no se equivoquen jamás. Buenas naves espaciales que aterricen en un milímetro, ahí donde les toca y les dicen. Buenos cálculos matemáticos que son perfectos. Es una maravilla donde hemos claro, es que es bueno decirlo, ¿no? Porque no estamos criticando a sapiens. Es que me gusta abultar, hacerle regalos a sapiens. Sapiens es que es maravilloso y decir más de él de lo que es todavía, más regalos. Es que es una maravilla, es que es impresionante, es que un sapiens solo vale todos los fabri de la historia. Muy bien. Cuanto más mejor. Cuanto has dicho la grandeza del homo sapiens, dices, pero este no es el final. ¿Ves? Mejor que digas, di, di, di. Cuando llevas tres días diciendo milagros del homo sapiens, al final dices, pero este no es el final, todavía puede ser más. Con lo cual haces una alabanza al hombre. cuando el niño va a tu casa con tres o cuatro aprobaditos, suf, 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 bueno, y te callas. Estás diciéndole al niño que no se le puede pedir más. Cambio, el niño viene con, yo qué sé, con todo matrículas menos una y le das una bofetada y dices, esa no te la perdono. Le estás alabando. Cuanto más le exiges, más le alabas. Entonces a este hombre no le toleramos que se contente con los aprobados que nos trae, que son mucho aprobados. No se lo toleramos porque estamos llamados a más. Él está, él que somos nosotros está llamado a más. Este hombre que ha ordenado tan perfectamente las cosas y que realmente domina la creación y no solamente los suburbios nuestros sino que ya se va de excursiones por la luna y hacia Marte de forma todavía inhumana pero se va este hombre tan sabio capaz de hacer estas maravillas que maravillan el mundo se ha dado cuenta de que la razón no lo es todo porque con la razón se puede hacer daño. Ahora nos damos cuenta además que el trabajo tan perfectamente ordenado que tenemos trabajamos maravillosamente o perfectamente bien este trabajo tampoco es la felicidad más bien el trabajo que hacemos está creando paro por un lado y está creando desinterés por otro es decir que este hombre ha tocado aquí arriba la suprema altura de Sapiens y de golpe está viendo ahora asistimos al espectáculo que es agradable y dices si, si, mucha sabiduría pero somos capaces de hacer mucho daño si, si, mucha democracia pero aquí hay odio en grande si, si, mucha mucha maquinita pero ahora estas máquinas se vuelven contra nosotros y nos hacen inhumanos vamos descubriendo eso es muy bueno eso es que el hombre está tocando el techo de Sapiens y va diciendo bueno pues habrá que arreglar esto habrá cómo salimos de aquí y el que sale es el Ludens Ludens está diciendo mira la creación está hecha como un maravilloso espectáculo y el hombre puesto en la creación es un niño jugando jugando ¿qué significa? que las cosas se hacen en la alegría en la ilusión y en la compañía de otro que nunca es un competidor sino un compañero de juegos cosa que no hemos logrado a veces diciéndolo que es Ludens ahora ves las taras de Sapiens no hay que hacerlo demasiado pronto porque hemos dicho antes que Sapiens es maravilloso es maravilloso pero ahora las quejas que tenemos de Sapiens y que vamos descubriendo y te dicen es que mañana te harán hombrecitos que brutos es que ahora resulta que la ingeniería genética que está haciendo pues pues están fecundando seres humanos luego escogen el mejor y los demás ya fecundados ya humanos los tiran al cubo que brutos y ahora vas viendo y dices oye pues no este no es el hombre que yo que yo desearía tenemos sapiencia suficiente por primera vez para ver que la sapiencia no es lo último ya es mucha sapiencia tenemos sapiencia suficiente para ver que la sapiencia no es lo último que habremos de superarla y este homo sapien repito nos viene jugando jugar es hacer de poeta en la creación como hacen los niños este es curioso habrá que volver notar que el Génesis siempre la literatura teológica siempre habla de que Dios juega con la creación Dios es creador Dios creó el cielo y la tierra y el verbo griego de crear es polleo epóyese o sea Dios fue el poeta de la tierra es mucho poeta porque el verso que le salió es la tierra y todo esto que estamos explicando esto es el verso o sea que ya hay poesía hay poesía Dios es el poeta de la tierra pollete se indica hacedor creador bueno pues el hombre que está está hecho a imagen de Dios es poeta de la tierra por tanto todo aquel aquello que en su contacto con la tierra deprima al hombre cuantas cosas nos deprimen verdad el trabajo mismo inhumano por ejemplo todas aquellas cosas que en contacto con la tierra deprima depriman al hombre no son poesía hay que superarlas hay que jugar se va para arriba todo aquello que en el manejo de la tierra destruya poesía hoy manejamos la tierra y nos cargamos hectáreas de bosque cada día nos cargamos un río o dos cada día como jugando pero jugando al revés nos cargamos pues cuatrocientos o quinientos humanos cada día guerras de Israel Etiopía cosas así hambres o sea que el hombre sabe tanto que ahora se da cuenta que las cosas van mal dicen no eso no se trabaja esta inmensa seriedad con que tocamos la tierra y las cosas es propia de sapiens que va siendo enano ya hay que jugar en la tierra y jugar significa tener ilusión alegría y creatividad cosa que tocas que la creas de nuevo coeta cosa que tocas que la combinas de nuevo de forma que le das una cara nueva cosa que tocas que te hace a ti más ágil y más transparente cosa que tocas que te enseña a cantar homo ludens es el hombre festivo los que han leído a Cox si no lo han leído que lo lean Harvey Cox las fiestas de locos saben que en el prólogo hay dos páginas maravillosas Cox fue el primero que se atrevió a hablar del hombre que cuando es hombre de verdad no trabaja está en fiesta así o sea que habrá que bendecir el 14 de diciembre está en fiesta claro porque el trabajo si tal como lo hacemos es un trabajo de sapiens porque lo esclaviza lo ata a la tierra cuánta gente trabaja y trabaja con hambre sudor y lágrimas cuánta gente se siente aplastada por el trabajo pero es un trabajo humano el hombre ha de liberarse en el trabajo el trabajo libera entonces no, no libera esclaviza pues sapiens es el que está descubriendo ya que todo trabajo libera y que todo trabajo que no libera no es humano es de sapiens pero no de ludens y como lo humano se va por ludens hay que hablar de ludens y que el hombre por tanto aunque tenga pan si no sabe hacer fiesta no es un hombre fíjate y el hombre aunque tenga justicia si no sabe celebrar la justicia con lo que se llama amor amor ya no es justicia no tiene casillas amor está por encima vuela no es humano tanto sobre la justicia el amor el hombre que sabe que la ciudad es el lugar de esta ciudad de convivencia si no hacemos una ciudad humana de convivencia es decir con los metros que nos tocan a cada uno que no tenemos los que nos tocan y el verde que nos toca a cada uno no podemos vivir y por eso las ciudades son fuentes de guerra de opresión o de tiranía porque nos encontramos mal en una dimensión que no es la nuestra bien y ahora ya termino para que descansemos un poco porque ahora partiremos de ahí he dicho que ser cristiano es dejar que empujen por dentro las fuerzas que todos llevamos de Erectus a Faber de Faber a Sapiens y de Sapiens a Ludens Ludens ahora parece nuevo completamente nuevo lo que antes era trabajo ahora será juego que se han dado que ya vamos para aquí todos maldecimos el trabajo pero hoy fin de semana nos vamos vamos a ver Gracias.